Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suavemente, bésame, que échate pa' Suavemente, bésame, 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 bésame Pénsame, pénsame, suavemente, pénsame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Pénsame, 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 pénsame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, besa, besa, pénsame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito Me quema, me echaste falta Suavemente Pésame Pésame Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Pésame Pésame Yo quiero sentir tus labios Pésame 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 Pésame